Luego de que el Congreso local aprobó pena máxima para el delito de feminicidio y la ley Olimpia a través de un comunicado, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, AC, señaló que carece de fundamentos, antecedentes y análisis de género que ayude a entender la relación del tipo penal con la violencia de género. El organismo expone que se debió considerar los impactos diferenciados por razón de género para las víctimas de esos delitos, ya que no es lo mismo la difusión en una sociedad patriarcal y moralista de una fotografía o un video de un hombre que el de una mujer o una mujer joven por las implicaciones morales, psicológicas y de violencia comunitaria que se ejerce en contra de las mujeres bajo creencias y prejuicios de virginidad, honor y otros estereotipos. Gracias por ver el video.